Me siento muy feliz de volver a Ixtenco, doblemente contenta el día de hoy, con la satisfacción de hacer historia por el bienestar de nuestras comunidades y culturas indígenas. Como lo prometí desde campaña, inauguramos hoy la Universidad Intercultural de Tlaxcala. Enhorabuena al pueblo de Tlaxcala, muy especialmente al municipio de Ixtenco. Aquí toca inaugurar la Intercultural. Es aquí donde las y los jóvenes de las faldas del Maclacuey y de todo Tlaxcala reivindican su derecho a la educación y sus derechos colectivos. En Tlaxcala seguiremos construyendo una educación pública, laica, popular y gratuita. Estamos transformando la educación para construir una nación más humana, con principios éticos sólidos, sin discriminación, sin exclusiones. Promovemos el respeto hacia los demás, la confianza y el diálogo para impulsar el desarrollo de una sociedad fuerte, libre y justa. No se trata del multiculturalismo, no se trata nada más de reconocer a los pueblos originarios, no se trata nada más de reconocer a los pueblos campesinos, sino se trata precisamente de tejer a través de ellos, de su historia, de su inspiración, construir una política que nos permita en la interculturalidad construir otro mundo posible. Agradezco la gentileza, la solidaridad y la buena voluntad de las personas, autoridades e instituciones que hoy hacen posible lo que fue un reclamo histórico de los pueblos originarios. Nuestro corazón rebosa de alegría y júbilo por la distinción de habernos elegido como sede de la Universidad Intercultural del Estado de Tlaxcala. Las universidades interculturales como esta, en la que se impartirán las licenciaturas de cocina tradicional y nutrición comunitaria, tan solo el nombre del tipo de carreras que se van a implementar, te dicen qué tipo de educación es la que estamos fomentando. Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del Estado de Tlaxcala, su corazón, como ha sido dicho aquí, está puesto en esta universidad. Estamos transformando la educación superior en Tlaxcala, garantizando el acceso de manera gratuita a más jóvenes de la entidad, formación profesional de calidad, accesibilidad y justicia para todas y todos. Sigamos juntos, escribiendo esta nueva historia de bienestar y desarrollo para nuestros pueblos indígenas. En Tlaxcala, todos juntos, estamos escribiendo una nueva historia. Muchas gracias a todos.